Cerca de este mediodía y tras más de dos semanas de trabajo, se reabrió el paso continuo por el Cerro de la Muerte, específicamente en división en el kilómetro 105, donde se generó un derrumbe de gran tamaño días atrás. Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desde hoy en tanto no se generen derrumbes que obstaculicen el paso del tránsito por la Interamericana Sur. En este Cerro Bellavista, en nombre correcto del macizo, se mantendrá abierto las 24 horas del día. Por favor, tener cuidado al pasar por la zona más de noche y en condiciones de neblina o lluvia.